Dani Productions presenta Sábado 26 de Febrero Celebrando la Independencia Dominicana En el Carmen Lounge 70 Talbo Avenue en Dorchester Con Kiko Rodríguez Mala noche recordarte enamorar Kiko Rodríguez Este verde de tus ojos Este sábado 26 de Febrero La fiesta oficial de la Independencia Dominicana Kiko Rodríguez En el Carmen Lounge Tickets a la venta en los lugares de costumbre Para información Dani Peña 617-306-5345